Desde niño yo Soñaba Sería un gran piloto Porque yo te amo Y quiero una historia de amor Para toda la vida Besarte, cuidarte, amarte Hasta que la muerte nos alcance Tú eres más que perfección Eres la medicina de mi corazón Ya llegamos a la fiesta Y la banda suena y suena Carne asada en la ruta Y que empiece el descontrol Vamos a tomar sin prisa Las bebidas con alcohol Como bailan las muchachas Salud, si te así, señor Y ahora que me ves con alguien más Que por ti no siento nada especial No quieras encontrar en mí el amor Aquel que fue tan fuerte Y que el dolor aniquiló Escucha Me da igual ¡Camponte! ¡Cierro! ¡Aplausos! Cuando tu cuerpo tibido temblaba y despacito yo te desnudaba Las estrellas fueron los testigos de lo que tu cuerpo hacía con el mío Como en tus ojos la luna brillaba, mientras los grillos su canción cantaban En el asiento de atrás ¿Qué tal amigos de Parral? Muchísimas gracias por habernos acompañado ayer en el concierto del Foro Villista Tuvimos la oportunidad de abrirle al laberinto, muchísimas gracias Ya nos despedimos de Parral y nos vemos próximamente, su amigo Fontes Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego